Se mantienen en su tinta con un con de cariño Con un iphone en la mano y con el flow en la ropa Bueno nosotros continuamos con más de las tardes del 25 Recordarle a todos ustedes que pueden hacer contacto directo con nosotros Para que te mantengas al tanto del contenido que siempre compartimos Arroba las tardes del 25 TV en Instagram Y en nuestro canal de Youtube las tardes del 25 Televisión perfecta, televisión de calidad El trío del entretenimiento cada día te acompaña por canal 25 Y justo es el momento de recibir a la lengua más fina y venenosa Que tiene la farándula dominicana Ella vino hoy vestida de rojo, rojo sangre, rojo pasión Y sobre todo rojo de mucha actitud Buenas tardes Comaidora Que bella, pacífica, respira Que se se convierte en tu mantra como dice Ismael Cala Voy a tratar de dar hoy la farándula ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Que yo no sé porque yo estoy mirando para acá y estoy torcida Estoy mirando para acá Ahora sí Porque es que la gente que está allá no está ponchando Entonces vamos a tener que hablar con César Buenas tardes señores Estamos listos y preparados ya para darle el mejor entretenimiento de farándula Que usted está esperando y que esta lengua venenosa se está echando aire Porque yo siento un poco de calor ¿Ustedes saben por qué yo siento un poco de calor? Lo que pasa es que tú llevas un fuego interno obligado No, siempre lo tengo Siempre lo tengo Pero hay algo que hay que tener claro señores Que el tiempo de Dios es perfecto Y solamente Dios sabe cómo hace su cosa Porque yo tengo que recordar a usted Que este segmento llega gracias al Salón y Spa Y es en estilo ubicado en la carretera Don Pedro Frente a la esquina del Guano Si usted quiere hacer algún contacto directo Usted puede llamarme al 809-307-8907 Esto y mucho más aquí en la tarde del 25 Pero ya vamos a empezar en la tertulia señores Porque ustedes saben que Yailin la más viral presentó al mundo La niña ya era ahora Pero mucha gente está comentando que no es hija Que sea hija Yo voy a decir y lo voy a decir con toda propiedad A ver Esa niña no la parió Esa niña Vamos a ver el video Esta muchacha lo que tiene es una confusión de sentimientos Porque como yo siempre le dije al principio Ella nunca drenó ni se sacó de su corazón el tema con Anuel Pero lo cierto del caso es que esa niña es igualita a su padre Su padre, de hecho, Francia, te voy a comentar Que él estaba a punto de lanzar un tema musical nuevo Y la frenó Quiere decir que seguro alguna puya venía para la madre Y le dio, ¿cómo que se llama esto? Sentimiento de conciencia Y se tuvo que frenar No necesariamente Anuel no se ha concentrado en este Dime Si Direte Se ha concentrado en su carrera Y al ver la foto públicamente, este video de su hija Pues Anuel decidió realmente parar la publicación de este tema musical Para concentrarse en su hija Que entiendo que es válido Es decir, que está muy bien por Anuel Que siga trabajando y que no preste atención a este tipo de cosas Que las mujeres facturan, que sigan facturando Yo creo que mi querido amigo Francia Manza Se equivocó de profesión Porque él debió prepararse para ser abogado Más no comunicador Vamos a cambiar de tema Y es que ustedes saben que el que no paga de aquí de Santiago El señor Wilson Sué Ahora está lanzando Pero tú la tienes con Wilson ¿Qué es lo que te pasa con Wilson? Pues suéltale guante a Wilson Un hombre trabajador No, 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 pero escucha Vamos a ver el nuevo proyecto de fin de semana ¿Dónde está Wilson? Wilson anda por el Club Sué Y nos tiene lo siguiente Adelante ¿Quién no lo haya al favor? De la buena ¿Cuánto le he hecho? ¿Quién no lo haya al favor? De la buena ¿Adentro o afuera? Hermano, en el banque Pero ven acá ¿Quién no eres Shakira? No, y tú eres Wilson Sué Yo soy yo No te conozco Para que sepa Oye, pero que bien que usted ve Esa persona Listo, y que uno tiene maquillaje hoy ¿Quién no anda al diablo? Ya, 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 ya Tú traes un boca aquí en el campo, mijo Ay, es que imagínate Ya lo de DJ no me deja Señores, ya lo de DJ parece que no le deja Pero a Wilson Sué ahora le ha dado por impulsar la pajarería Lo cierto del caso es que viene con este nuevo programa O nuevo podcast, como lo puede llamar Fuera del Closet Closet de fuera, fuera del Closet Como le de su margen Pero realmente fuera del Closet Fuera del Closet Bueno, él se incluye en todo eso porque él sabe que es de su también Entonces, lo cierto del caso es que el fin de semana de viernes, sábado y domingo Vamos a estar disfrutando de un segmento que se llama ahora directo al show fin de semana Porque es la única propuesta actualmente en la República Dominicana Donde es el único programa que se transmite de esta magnitud Ahora yo para mí, yo apuesto siempre al más Yo apuesto siempre a que sí se puede y que puede seguir creciendo como artista Lo que pasa es que es más de lo mismo Si hubiese hecho esta propuesta con otro nombre que no fuese directo al show De repente se hubiese aceptado de mejor manera Pero hay que darle la oportunidad porque a lo mejor le va bien al muchacho Mira, un comentario hay que hacer, directo al show fin de semana Que es el proyecto que él tiene, verdad, constantemente de lunes a viernes, 9 de la noche Y ahora fin de semana Dentro del mismo, los domingos, tiene fuera del Closet Dentro del directo al show fin de semana ¿Qué pasa? Una observación al querido amigo Wilson Suet Hay temas que son muy delicados y que es mejor tratar de no tocar Sobre todo cuando podemos lacerar la vida personal de otras personas En esta entrevista que salió el pasado domingo En esta conversación con DJ Shakira Se hacen señalamientos a la sexualidad del alcalde actual de la ciudad de Santiago No es primera vez que observamos a Wilson Suet haciendo estos ataques de manera directa al alcalde Y refiriéndose a su vida personal Fuese cierto o no Hay temas que son muy delicados que tenemos que cuidar y respetar Y sobre todo, el mundo del espectáculo da muchas vueltas Y uno no puede cerrarse la puerta Ahorita ve él, se convierte en el próximo presidente de la república O ahorita toman represalia contra él y quieren venir a decir que no hay libertad de prensa y demás Lo que pasa es que no todo lo que llega a la boca, ni a un invitado cuando algo le llega a la boca Se le permite decir, y si lo dijo perfectamente Usted en edición puede evitar esa parte para evitar inconvenientes y no mostrarla Uno mil observación Él es experto en la materia ¿Qué observación la tuya mi amor? Porque eso fue una galleta a lo que tú le diste a ese hermano a Wilson Suet Vamos a cambiar de tema que el alfa ahora dice que él no quiere problemas con lápiz consciente Y mucho menos con Mozart Lappara Vamos a escucharlo A la pena y vergüenza que me querían poner a pelear con Mozart Lappara Mozart Lappara y yo, amigo, llevándonos bien, grabamos dos veces Y llega un momento en el que dicen que me gano el premio Y me dicen, ya no Mozart, ahora el alfa Y viene Mozart y así, boom Y aquí mismo en la entrevista me preguntaron, ¿qué es lo que pasa con todo esto?